¿Cómo están amigos? Espero ser gracias a este 29 de mayo, por ahí nos vemos lo que es en el ejido San José de las Flores de Güemes, Tamaulipas, en los 15 años de Rocío Areli. Y bueno, a eso de las 1.30 de la tarde por ahí será la misa en la iglesia de Santa María de Hualupe, en el ejido San Cayetano. A las 2 de la tarde por ahí será una cabalgata donde nos iremos de San Cayetano hasta el ejido San José de las Flores. Y bueno, a eso de las 3 de la tarde por ahí se ofrecerá esta rica comida de rancho. Y ya por la tarde noche, los hermanos Gómez de Güemes, Tamaulipas. Música Ahí nos vemos este 29 de mayo, en los 15 años de Rocío Areli, por ahí en el ejido San José de las Flores de Güemes, Tamaulipas. Ahí nos vemos y arrebatos acá.